Aplausos En aquellas noches largas nos contamos los sueños y escuchamos que estén con pasión Y estamos tan impacientes por crecer y viajar, y viajar lejos En aquellas noches largas nos contamos demasiado moviéndonos los brazos como antes Mientras luchábamos hasta que el dinero se corría el alma de amas Promesas, veramos como reines de tu hogar Y creíamos en Dios, creíamos en Dios En aquellas noches largas nos contamos los más difíciles más que lo vienes Y en aquellas noches nos contamos los sueños y que nos contamos los sueños Y en elespades ya está muy bien Y en aquellas noches no les contamos los sueños nuestras tareas y con el tiempo todos volverán los motivos de ser Dios y yo que amas volverás y creíamos en Dios creíamos en Dios creíamos en Dios tira en el alma creíamos en Dios 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 en Dios